Aquí mi gelatina está completamente cuajada y bueno, pues lo que hago es desmoldarla. Lo que hago es que le quito la tapadera que tiene en esta parte de aquí arriba cuidadosamente y solita va cayendo mi gelatina. Y así es como luce una gelatina súper económica. Los ingredientes para esta gelatina económica son una gelatina de al litro, de sabores de tu preferencia, puede ser de coco, de fresa, pistache, vainilla, rompope, yo voy a utilizar pues de coco y tres tazas de leche caliente. La leche debe estar muy caliente para poder disolver la gelatina. La vamos a revolver perfectamente a que se disuelva y se enfríe para poderla trabajar. Aquí tengo ya mi gelatina en cuadritos, la gelatina mosaico. Tengo bastante porque estoy haciendo bastantes gelatinas y mi moldecito es para un aproximado de dos litros. Pero nosotros antes de poder utilizar la gelatina que acabamos de preparar, pues bueno, la tenemos que dejar que esté fría completamente para que a la hora de que nosotros pongamos los cuadritos de gelatina y la gelatina líquida, estos no se revuelvan los colores. Y bueno, pues yo ahí utilicé como 10 gelatinas de diferentes sabores, algunas de leche, algunas de agua, y pues las marcas de las gelatinas van a ser a su elección de ustedes. El moldecito este no necesita engrasarse, es de la marca Tupperware. Y bueno, pues miren, aquí lo que hago es que solo pongo los trozos de gelatina de colores y cuando yo preparo mi gelatina de cuadritos, igual hago lo mismo. Para una gelatina de litro le retiro un cuarto de litro de líquido, ya sea leche o agua. Esto es para que cuaje perfectamente. Y aquí en este momento, pues bueno, miren, ya que está bien fría la gelatina, es cuando yo se la agrego. Ahora sí voy a llevar mi gelatina por unas 3 horas a refrigerar, ya que es pequeña, y para posteriormente desmoldarla. Así es que es súper fácil, económica, y bueno, pues yo hago estas gelatinas así económicas para regalárselas a mis clientes, que son más frecuentes los que me están encargando así pasteles. Entonces es de una manera que doy a conocer mis postres, ¿verdad? Y miren, a la hora de desmoldar es súper fácil, solo le quité la tapaderita de arriba y ya está lista mi gelatina. Así es que así luce de sencilla, súper económica. Y bueno, pues anímense a hacerla. Y de pronto, pues a ustedes también les funciona esta idea de regalarles una gelatina pequeña a sus clientes, si es que se dedican también a la repostería. Y si no, simplemente para disfrutarla en familia. Y bueno, pues yo los dejo con este video receta más. Adiós, hasta el próximo video. Ya saben que si les gustó, pues suscríbanse al canal, comenten, compartan el video. Y pues aquí nos estamos saludando. Muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros.